El martes nos acompañan algunos legisladores, algunos personajes que también pues hacen el rol de voceros de las candidatas y en este caso el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aquí en el estudio está César Cravioto, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. También José Manuel Delgadillo, vocero del Frente Ciudadano de las Campañas en la Ciudad de México. Y el diputado Fernando Zarate, coordinador de operación territorial y electoral de la campaña de Miquel Arreola. Los tres, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, el día de hoy pues toca revisar qué plantean las aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en materia de desarrollo urbano y vivienda. Desarrollo urbano y vivienda. Entonces, me gustaría comenzar contigo César, en el sentido del proyecto de Sheinbaum, de Claudia Sheinbaum, para su jefatura de gobierno, si es que el voto le favorece. ¿Por dónde va dirigido? ¿Por dónde podrían comenzar? Y más cuando escuchamos en varias ocasiones que ya no cabemos, ya somos muchos en la Ciudad de México. ¿Para dónde nos hacemos? Bueno, primero un diagnóstico es que el desarrollo urbano se ha convertido en un gran problema en la ciudad. Ahora que estuvimos, ahora que estamos aquí en la legislatura, el tema fundamental de la sociedad, de los vecinos, ha sido quejarse de tantas obras irregulares, de edificios por todos lados, porque no ha habido una planeación urbana en la Ciudad de México y porque se han roto los niveles mínimos de convivencia en las colonias, en los barrios de la Ciudad de México. Entonces, el primer planteamiento que está haciendo Claudia Sheinbaum es que tiene que haber orden en el desarrollo urbano. No vamos a permitir que haya construcciones irregulares que excedan el número de pisos que se pueden construir. Se tiene que invertir en infraestructura, porque es parte también del problema. O sea, llegan desarrollos, llegan edificios y no hay inversión en agua, en drenaje, en vialidades, en luminarias. Entonces, genera más problemas que beneficios a las colonias donde van. Y nosotros que estamos diciendo obras de más de 10 mil metros cuadrados de construcción, que se vayan a consulta. O sea, que si en tu colonia te quieren poner una obra mayor de 10 mil metros cuadrados, los vecinos se les consulta. Si los vecinos dicen, estamos de acuerdo en la obra, se hace. Si los vecinos dicen, no estamos de acuerdo en la obra, esa obra no se hace, porque se trata de que quien ya vive en la ciudad, viva de manera tranquila, segura y que esté a gusto en la colonia donde está viviendo. Bien, primer acercamiento. Primer acercamiento. En el caso de Alejandro Barrales, José Manuel. Pues mira, nosotros también coincidimos con el diagnóstico. Creemos que el desarrollo urbano hoy ha tomado unas dimensiones que han provocado el colapso de varias colonias de esta ciudad. Pero hay que ver los orígenes. El origen del boom inmobiliario se da dos días después de que López Obrador toma protesta como jefe de gobierno, cuando emite el llamado Bando 2, que lo que ordenaba era el repoblamiento de la zona centro de la ciudad, particularmente Benito Juárez, Benustano Carranza, Miguel Hidalgo y la delegación Álvaro Obregón. Esto, evidentemente, cuando se publica, fue el primer conflicto que se da entre Lauricet Castillo, que era la secretaria de Sedubi, y César Buenrostro, que era el secretario de Obras. Porque César, siendo un ingeniero especialista, decía esto va a provocar el colapso de los servicios en las colonias, por tanto le quitan a César Buenrostro la facultad de implementar este bando y se lo entregan precisamente a la hoy candidata de Morena, a Claudia Scheringbaum. Cuando llega Marcelo Ebrard, amplía el Bando 2. Y no nada más se hacen estas cuatro delegaciones, sino el boom inmobiliario se permite en todas las delegaciones. Y hay grandes ejemplos de abusos que se dan a raíz de esto. Por ejemplo, cuando Claudia, cuando la delegada era en Iztapalapa la que hoy nuevamente es su candidata, ella permitió que se construyera una plaza que se llama Portal Churubusco. Hizo caso omiso, cerró los ojos durante tres años para que se construyera, y después llegó Carlos Hernández Mirón como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, hoy candidato también de Morena, y legalizó algo que se había hecho de forma ilegal, y había tenido también el certificado de ocupación entregado por la propia delegada Brugada, cuando era lo que procedía una clausura y evidentemente una demolición. Estos son algunos ejemplos de lo que tenemos que evitar ahora que llegue Alejandra Barrales, y obviamente emitir un nuevo programa de desarrollo urbano que salvaguarde primero los pueblos y los barrios, se consulte también a los vecinos, y que obviamente se implemente la máxima publicidad, que es algo que nosotros ya en esta legislación, en esta legislatura, perdón, incluimos en la ley de desarrollo urbano. Bien, gracias José Manuel. Fernando Zárate, el caso de Miquel Arriola. Héctor, un placer, Blanquita, un placer compañeros, como siempre un placer debatir con ustedes, sobre todo el tema toral hoy de la ciudad, que es un tema de servicios públicos y que nosotros podemos abstraer como desarrollo urbano. Miquel Arriola propone lo siguiente, la planeación urbana no puede ser solamente hecha por los arquitectos, no puede ser solamente por planos, y mucho menos por empresarios, pero mucho menos solamente con políticos. Tienen que ser por tres cuestiones. Número uno, Blanca, Héctor, compañeros, claro que se tiene que involucrar a los arquitectos, pero se tiene que atender a una realidad, y esa realidad es una realidad histórica, y una realidad específica de servicios públicos de la ciudad. Desde hace 20 años, mis dos compañeros que están aquí, el PRD y Morena, que son lo mismo, y la candidata del PAN, Barrales, no han tenido idea hacia dónde quieren llevar la ciudad. Aquí establecieron el bando número dos, incluyendo la delegación Cuauhtémoc, y, digamos, detonaron un movimiento impresionante, que hoy, fundamentalmente, Felipe de Gutiérrez, el secretario de Sedubi, Miguel Ángel Mancera, y todos sus secuaces. Por cierto, ahí se involucra Benito Juárez, que es una de las delegaciones con mayor crecimiento de toda la ciudad. Por un lado, pudiera estar justificado, y aquí me va a decir el diputado Delgadillo, pues que es una delegación donde más servicios públicos pueden llegar, más infraestructura tiene, y tiene mucho mayor vocación. Lo que me parece raro es que se hayan elevado de manera excesiva que hoy los vecinos poca agua tienen. Nosotros, ¿qué proponemos? Número uno, crecimiento ordenado, como dijo Claudia, parcialmente. Más bien queremos certeza y seguridad jurídica. Seguridad jurídica para la inversión, que los inversionistas y los ciudadanos sepan con anticipación qué tipo de construcción y cuál va a ser la calidad de vida específicamente en las colonias. Pero número dos, que se asegure los servicios públicos y la infraestructura. Esto es, ni una sola licencia de construcción, si no hay previamente garantizado agua, transporte público y una vida ciudadana. Queremos la ciudad, pero la queremos desde un punto de vista urbano, social, hasta de música. La ciudad se vive. Nosotros amamos nuestra ciudad, y estamos dispuestos, ya que vamos en segundo lugar y ya nada más el tiro es contigo, César. Así es que nuestro compañero tendrá que sufrir ese tercer lugar. Pero son víctimas de ellos mismos. Y deja de decirle, ¿por qué son víctimas? Pues porque ellos fueron los que abusaron en Álvaro Obregón, en Coyoacán, en Benito Juárez, en estas delegaciones que se dijeron, hoy se han rellenado de dineros con centros comerciales, con edificios, con comerciantes ambulantes. Se han rellenado el dinero, Alejandra Barrales. Bueno, tan se ha rellenado que como nadie en el mercado tiene hoy una de las casas que según ella adquirió más baratas en las lomas de Chapultepec, y que a mí me encantaría que nosotros tuviéramos una oferta de ese tamaño, pero ya le encontramos 120 millones de pesos. Yo no sé cómo la candidata panista nos va aquí delgadillo a defender esa posición de Alejandra Barrales. Y yo sobre esto que estás diciendo en estos momentos, Fernando, yo quiero preguntarles, sus candidatas, tu candidato, ¿tiene algún plan para regular pues estas inmobiliarias que causaron tanto daño, por ejemplo, ahorita en los pasados sismos del 19 de septiembre y del 7 de septiembre, donde pues veíamos que se daban los contratos o los permisos de construcción a diestra y siniestra sin tener exactamente los controles adecuados? Y también quiero preguntarles, ¿qué va a pasar con estas construcciones irregulares que las vemos por toda la ciudad, que también son muy peligrosas? Bueno, parte del problema es la corrupción. Y es una corrupción que se ha manifestado de una manera grosera en estos cinco últimos años, ¿no? Porque a tu candidata también le tocó lo del Repsamen, por ejemplo. Sí, sí, pues sí, pero bueno, fue una obra que se hizo en gobiernos anteriores. Pero, por ejemplo, los dos edificios nuevos que se cayeron son de Benito Juárez. O sea, ahí la corrupción de los gobiernos panistas ha estado a la orden del día. Es parte del problema. La corrupción, cuando el programa de desarrollo urbano delegacional te dice, se pueden cinco pisos y le entras con el moche y te permiten siete pisos, pues ahí hay un problema. Si te juntas varios predios y en lugar de hacer 50 viviendas, haces 200 viviendas, pues ahí generas un serio problema. Y que no vengan a decirnos que esto es un problema desde que gobernó Andrés Manuel López Obrador, por favor. Yo sé que andan muy nerviosos, sé que no pueden dormir, que traen a Andrés Manuel en la punta de la lengua, tanto Mid como Anaya, pero cuando gobernó Andrés Manuel López Obrador era necesario parar el desarrollo en las zonas verdes y por eso se hizo el Bando 2. Y cuando se gobernó en aquellas épocas no había el conflicto social que hoy hay. En el 2000, hace 18 años, era una política. Muchas de estas delegaciones se repoblaron, había que meterle infraestructura. Pero los miles de millones de pesos que pagan los inversionistas en hacer departamentos, en hacer construcciones, en lugar de irse a drenaje, a agua, se van a comprar despensas, tinacos, porque este gobierno se volvió tinaquero y despensero en lugar de ser un gobierno que invierta en infraestructura hidráulica y en servicios. ¿Qué es lo que está exigiendo la sociedad? Yo sé que es difícil para José Manuel porque ni pertenece a este gobierno perredista que ha mal gobernado la ciudad, pero bueno, le toca venir a defender lo indefentible. Yo vengo a defender el proyecto del Frente y a decir lo que siempre he dicho de los gobiernos de Morena, del gobierno evidentemente de Andrés Manuel, del gobierno de Mancera, porque también lo he dicho, yo pedí, y ustedes son testigos, que se cerrae a la ventanilla única de Sedubi y ¿quién crees que fue el partido que dijo que era un exceso cerrar la ventanilla única? Fue precisamente Morena, a través del diputado Cervantes. Por eso yo digo que lo que hace César es tratar de tapar el sol con un dedo. Por supuesto que el bando 2 fue lo que le abrió la puerta al boom inmobiliario y aquí está, lo pueden revisar, se meten a esta liga y aquí está Andrés Manuel diciendo que el problema de las construcciones, él es el responsable con la política que él implementó. Aquí se los dejo para que lo puedan revisar. Y coincido, coincido que este tema de la corrupción inmobiliaria es latente y presente y hay que recordar cuando se postularon a los candidatos para el constituyente, los que incluyeron a desarrolladores en sus listas, fue precisamente el partido de César Caraviotto, como es Moisés Araf, como es Alejandra Rafael Nissen, que son los que han generado muchas plazas, que él dice que muchos se llenan las bolsas con la generación de las plazas, pues es precisamente lo que ellos generaron al incluirlos en sus listas. Y en el caso de Fernando, bueno, pues, él, aquí lo importante es que viene como experredista siendo diputado del Verde y a defender al PRI, eso la verdad habla de su congruencia política y se olvida del lastre que nos dejó el PRI cuando gobernaba esta ciudad, cuando no existía ni siquiera un plan de desarrollo, había posibilidades de tener un edificio al lado de una vivienda unifamiliar, un edificio de siete pisos, fue hasta después del 94 cuando se hicieron los programas de desarrollo. Yo le agradezco que se preocupe mucho por mí, yo pensé que veníamos a hablar de desarrollo urbano, no de mí, cuando quieras hablar de mí, de qué, cómo, cuándo hago y cómo lo hago, pues con muchísimo gusto lo trataría. Yo entiendo que soy la envidia de algunos, pero vengo a hablar de desarrollo urbano. ¿Qué significa el tema de desarrollo urbano? Porque aquí hablaron mucho de política, yo trataría de tres figuras, tres figuras jurídicas específicamente que le dan en la torre al desarrollo urbano de la ciudad. Uno, sistemas de actuación por cooperación. Así se hicieron las granadas o el nuevo polanco como hoy se le llama. Número dos, transferencia de potencialidades. Esto implica que de un espacio a otro, si una casa no tiene suficiente aire construido, se la pueden transferir a un edificio para que en lugar de 10 pisos se construyan 15. Y número tres, que todo esto en realidad lo que significa es un cambio de uso de suelo, que esa es la figura jurídica, que lo han dado vuelta específicamente Alejandra Barrales y Miguel Ángel Mancera, que son lo mismo, le han dado la vuelta para no pasar por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para cambiar uso de suelo. Ese es el problema de la ciudad. Yo sugeriría que revisáramos y es la propuesta de Miquel, absolutamente eliminar las figuras de sistema de actuación por cooperación, de transferencia de potencialidades y sobre todo la de mayor capacidad de construcción solo a través de un plumazo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para un esquema de verdadera planeación, un esquema en donde todos contribuyamos, en donde todos decidamos hacia el futuro con un eje que lo prevé la Constitución de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación, que todos los partidos estuvieron proponiéndolo. A esto sí añadiré a mi amigo César Cravió todos los temas en el tema inmobiliario que sí tiene razón ahí José Manuel Delgadillo. Elvira Daniel, de Grupo Danos, está atrás. En el... Hoy un monumento a la corrupción, Insurgentes 2021, esquina con Alta Vista, está atrás de él, Julio Scherer, que Julio Scherer es uno de los mayores traficantes de influencias que hay en la ciudad y Gamboa de Buen, como muchos arquitectos, presidentes de los colegios de ingenieros y de arquitectos, se están intentando acomodar para un tema de negocio. Por eso regresó al principio. No puede ser un tema de negocio, no puede ser un tema simplemente de arquitectos o un simplemente de políticos. Tiene que ser un conjunto y nosotros vamos a proponer eso. Que hay una planeación por primera vez en la historia, como dice José Manuel, que no hubo, yo creo que bajo los gobiernos pristas sí hubo y buen desarrollo, incluso estuvieran los planes de zona controlado, SEDEC, que se crearon bajo esos gobiernos. Bien. Tenemos 42 segundos cada uno para cerrar. Entonces, me gustaría escuchar sus conclusiones y sobre todo más propuestas en materia de desarrollo urbano y vivienda. En el caso de Morena, César. Bueno, son un poco esquizofrénicos nuestros compañeros del PRI y del PAN, PRD, porque se la pasan diciendo que estamos peleados con los empresarios y ahora resulta que somos los aliados de los empresarios. Pónganse de acuerdo porque su esquizofrenia no nos entiende muy bien. Pero sea quien sea que quede muy claro en el gobierno de Claudia Sheinbaum, nadie va a poder violar las normas de uso de suelo, sea quien sea. Eso sí lo podemos nosotros plantear. Rápidamente, se ha hecho muy mal en la ciudad. Primero se hacen las obras y después se hace la infraestructura. No. ¿Quieres detonar una zona? Haces infraestructura y después detonas la zona. Eso lo hemos platicado con los desarrolladores y lo hemos platicado con los vecinos y todos están de acuerdo en eso. Primero, que se haga infraestructura y después que se detone una zona. Bien, muchas gracias. Gracias, César. Yo lo que concluyo es reiterar el candidato del partido de Encuentro Social y el candidato evidentemente de César Cravioto es el responsable del boom inmobiliario en toda la ciudad, particularmente en la delegación. De todos los males de este país. Y evidentemente sus candidatos y su gobernante también en la delegación Cuauhtémoc, una de las delegaciones donde las nuevas viviendas tuvieron no colapso pero sí daños que ya no permiten la ocupación de los inmuebles. Yo creo que cuando ustedes lleguen, si es que llegan, podrás decirle a tu candidata de Encuentro Social que recuerde cuando a ella le tocó operar el bando 2 que obviamente es lo responsable de este boom inmobiliario. Yo lo que creo es que habría que hacer una ciudad y diseñar una ciudad con base en la realidad. César, lamentablemente no concuerdo contigo que primero la infraestructura y después los desarrollos. Lamento decirte que desde hace 500 años se ha venido construyendo esta ciudad. No estás en un valle nuevo en donde tú puedes al estilo Sim City una computadora empezar a diseñar primero la infraestructura y después... Llegaron primero los ciudadanos. Lamento decirte que ahí sí es un error absoluto. No sé si de incompetencia pero sí de desconocimiento. Mira, en las barrancas de Álvaro Brigón primero llegó la gente y después se les tuvo que meter la infraestructura. Pero va a seguir creciendo así. ¿Cómo vas a hacer hoy en Azcapotzalco, Gustavo Madero, Cuauhtémoc para renovar la infraestructura si ya está viviendo ahí la gente? Uno tiene que aprender a distinguir los conceptos de realidad a esos otros conceptos que ustedes en doble estándar lo manejan. ¿Cuál es lo que nosotros propondríamos? Bueno, utilizar la mente, utilizar el celebro, planear. Miquel Arreola viene a eso. Parcialmente coincido con el orden. Todo lo demás no coincidimos. Y acá, pues los culpables sí se tienen que ir a su casa un ratito a jugar el lego. Muchas gracias. César Clavioto, José Manuel Ligadillo, Fernando Sárate, gracias a los tres como siempre. Gracias. Nos vemos la próxima semana para revisar otro tema de lo que requiere esta gran capital de la República Mexicana. Ya después hablaremos de encuestas. Pero que se pongan de acuerdo con sus candidatos presidenciales porque o estamos en contra de los empresarios o estamos a favor de los empresarios. ¿Estás a favor de... Póngase... Póngase la pago.